qué tal amigos estamos de cacería una vez más y bueno el día está bastante nublado pero así veamos que tenemos el día de hoy bueno amigos llegamos a esta mesa donde tienen algunas buenas figuras pueden ver encontré a bain de batman de dark knight se mira en muy buenas condiciones la figura también tiene este spider-man de color negro de sam raimi que me gusta bastante también tienen un colosus de los universe se mira muy buenas condiciones un linterna verde de la película bueno algunos deicas ahí pueden ver los figuras pequeñas pero tiene capa bueno amigos creo que son las buenas figuras estas es que voy a preguntar el precio y a ver si no las llevamos bueno amigos nos llevamos a colosos y también a bain buenas figuras este pues estoy checando a ver si hay algunas más pero ya no miro alguna otra figura interesante está este martillo pero es este para figuras grandes de 12 pulgadas aquí tienen un batman pueden verlos y mira bien pero pues le hace falta su capa tiene un arnés me gusta se mira bien voy a preguntar por el precio también bueno amigos veamos que más encontramos y bueno amigos este encontramos también este que creo que es de los vino riders no estoy seguro pero se me hace conocido el arnés que ya les mencionaba que me gustó mucho y pueden ver lo que encontré uno de mis videojuegos favoritos es para sega genesis y es el de primal rights es uno que pronunciado mucho en mis vídeos ya que es de algunos dinosaurios y eso bueno pues vamos que nos encontramos amigos en esta mesa encontré este spider-man de la línea de lego duplo pueden ver este dragón ahora no lo reconozco pero se me hace bastante bueno bueno amigos esta mesa se mira bastante bien vamos a ver que encontramos una mueble de la película de 12 pulgadas también está la antorcha humana vamos a ver qué más hay de este lado o figuras bootleg casi no se encuentran aquí figuras bootleg y pueden ver aquí algunos batman algunos superman hay algunos otros personajes pueden ver está un soldado vamos a ver qué es este lado me gustó mucho la mole se mira muy bien aquí está un batman en su batimóvil un ronin pero es figura básica pensé que era el de marvel legends un spider-man también de este figura básica una figura de los cazafantasmas aquí está un vivo tal vez me lo lleve también está un destructor están en buenas condiciones y poco a poco les conseguimos los accesorios este vamos a ver qué más encontramos este Iron Spider bueno creo que estas figuras están muy bien a ver si me animo vamos a ver qué más de este lado amigos algunos carros y bueno creo que vean este carro aquí está otro parecido bueno amigos veamos qué más encontramos bueno amigos llegamos aquí con mi amigo de Super Toys ahí anda ocupado ahí pueden verlo y este va a ser ya el último lugar que visitamos este pues como les digo el día no estuvo muy bueno para las cacerías pero igual creo que conseguimos buenas piezas este en un ratito se las comparto solamente quiero mostrarles un poco de lo que tiene pueden ver esto esto este 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 que sea bueno 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 de rambo y bueno más más piezas bien la golem de señor de los anillos bueno vamos a checar de este lado ya aparte algunas cosas si las tengo me dejó un buen precio a esta coneja también una base se ve muy buena también estos accesorios amigos algunos más esta otra cosa que quiero compartirles ya para irnos este tiene la estación de los cazafantasmas dice que está 100% completa aquí tiene algunos personajes también pueden ver aquí está jason tal vez no lo llevemos me gustó y este este no sé qué sea pero bueno pero aquí pueden ver la la base de los cazafantasmas y bueno amigos pues eso es todo en ratito más les comparto lo que conseguimos adiós y bueno amigos pues ya estamos aquí en casa es tiempo de compartir las figuras que conseguimos y primeramente amigos les comparto esta base que dice identity crisis al parecer es de DC Comics y bueno le hace falta el el pin que va aquí para que inserte la figura pero igual me gustó está bastante grande el letrero este así es que bueno realmente me gustó este esta base para figuras al parecer es de una línea de DC Comics de una línea de figuras y bueno pues creo que está bastante genial bueno amigos este conseguí esta figura de el Rancor Keeper me cae muy bien porque bueno este como ustedes saben yo ya tengo el Rancor así es que bueno pues ya nomás está de conseguir el el gorro que lleva esta figura y pues ya tendríamos a los a los dos al Rancor y al y al cuidador así es que pues fue un buen hallazgo amigos realmente me hacía falta esta figura así es que pues me cae bastante bien la verdad bueno voy a poner este lado también les comparto algunos accesorios que conseguí este rifle también esta espada bastante grande tiene un buen tamaño esta es una correa me gustó a ver qué puedo hacer con ella y vamos a ver qué más creo que este estas sombreras creo que darían bien para algún custom con alguna figura por eso me gustó y pues me animé a comprarlos realmente me los dejó muy baratos mi amigo de Super Toys y bueno pues no podía dejarlos este también conseguimos esta figura que como les había dicho creo que es de los Dino Riders eso creo que fue una caricatura realmente yo nunca la miré ahora ya que estoy en el coleccionismo de figuras es cuando he escuchado de ellos y bueno pues me gustó la figura tiene una buena forma está muy bien cuidada también realmente no sé cómo se llama pero bueno este tiene pueden ver que tiene articulación en la rodilla bueno creo que es una bonita figura la verdad bueno luego por este lado les comparto ahora este Colossus tengo algunas figuras de los X-Men de figuras pequeñas así es que pues esta figura también me cae bastante bien amigos porque no la tenía y bueno la voy a poner junto con esas figuras de los X-Men que tengo ahí estaba pensando yo en conseguirlo aunque fuera en eBay no importaba porque realmente lo quería conseguir y bueno hoy salió en esta cacería creo que si no está en muy muy buenas condiciones que digamos aquí pueden ver la falta de pintura pero bueno creo que está bien este este videojuego me dio gusto haberlo conseguido amigos realmente me trae muy buenos recuerdos de de mi adolescencia yo lo jugaba bastante este tengo algunas figuras de este videojuego tengo creo que este se llamaba Talon es un Raptor y bueno todos los personajes eran monstruos eran como el Yeti pie grande algunos dinosaurios tengo tengo esta figura y tengo esta otra figura grande creo que este se llama Diablo pueden verlo es un tiranosaurio Rex un poco flojo de sus piernas pero bueno realmente es una figura bastante genial está hecho de goma casi todo pueden ver solo las las los brazos esos si son de de plástico y también las piernas pero todo el cuerpo es es de goma me gustó mucho esta figura ya hace bastante tiempo que la conseguí amigos y bueno decidí quedármela porque pues es una figura muy bien hecha también y realmente me gustó bastante y bueno pues el día de hoy conseguimos el videojuego creo que tengo un Sega Genesis por ahí voy a tratar de a ver si todavía lo puedo jugar y bueno realmente me gustó este este hallazgo de este videojuego conseguimos a Jason esta es una figura de McFarlane si no me equivoco pero bueno lo bueno es que trae todavía su machete pueden ver como estaba hecha esta figura nada que ver con las figuras de NECA de ahora pero aún así creo que está genial realmente pueden ver el cuerpo muy muy dañado bueno este pues creo que está genial la figura realmente como les digo nada que ver con las de NECA ahora pero bueno realmente no está tan mal bueno lo voy a poner a este lado recuerdan este arnés creo que lo usaré para hacer algún custom está muy bien no está quebrado y bueno pues me gustó bastante también este accesorio amigos este soldado de 12 pulgadas realmente yo no colecciono estas figuras pero me gustó porque trae muchos bueno trae este chaleco trae el pasamontañas trae estos guantes sus botas también por eso me gustó tal vez pueda usar algunos de estos accesorios para hacer algún custom o algo así no lo sé veremos realmente no más por eso por todo lo que trae puesto fue que me gustó bueno pues ahora les comparto a Bane de las películas de Christopher Nolan en muy buenas condiciones un poco de pintura aquí pero creo que se la podré remover y bueno es una muy buena figura realmente me me gustó bastante amigos vamos a poner este lado a esta este a Eric Killmonger no lo conseguí en la cacería en la pulga sino que este hice un cambio por él realmente me gusta mucho esta figura porque está muy muy militar yo le puse este cuchillo y también este rifle porque no los traía pero bueno realmente es una figura este muy muy bien hecha a mi parecer realmente me gusta bastante hace mucho que yo la tuve y realmente me sorprendió los buenos detalles que trae y bueno este creo que en ese tiempo la vendí y ahora hice un cambio por ella pero realmente me gusta mucho amigos está muy bien hecha trae muy buenos detalles como les digo está muy militar este personaje o esta figura más bien y bueno yo le puse sus accesorios y creo que le van muy muy bien bueno ya terminando amigos les comparto esta figura de la White Rabbit está nueva en su paquete como pueden apreciar y bueno mi amigo de Super Toys me dio un gran precio en ella y pues no podía dejarla no es un personaje muy popular pero este creo que si puedo revenderla así es que bueno por ese motivo la compré y si no creo que puedo usar la el aerodeslizador para alguna otra figura realmente fue una buena compra este me gustó también y bueno amigos pues eso fue todo en la cacería de hoy espero que les haya gustado como les digo el día estaba bastante nublado incluso llovió un poco pero aún así este pudimos terminarla conseguimos algunas figuras muchas que realmente me gustaron y bueno pues al final creo que estuvo bien la cacería pues sin nada más que decir cuídense mucho amigos nos vemos en el próximo video adiós no